Con razón, tiene muchas cosas que decir el ex-manager de Paula Arias. El ex-manager Gustavo Robles, al escucharlo hablar con tanto, digamos, petulancia sobre el manejo de la orquesta Son Tentación que le pertenece a Paula Arias, el ex-manager que justamente terminó la relación laboral y amical con ella cuando entra Rabanal a querer manejar las cosas que, aunque Paula lo negó, ahora este manager Gustavo Robles nos cuenta absolutamente qué fue lo que pasó y qué es lo que opina de lo que venía haciendo en Son Tentación el ex-futbolista Rabanal. Cuando hemos tenido la oportunidad de ir a una discoteca, yo voy y me siento. Me gusta criticar mucho a las orquestas cuando las veo y ese es mi chamba. Este amor, mira, escucha cómo cantaste, mira, los vientos no sonaron, las cosas así. Ese es mi chamba. Han nacido un nuevo crítico musical, entonces yo no sé si el hombre habrá estudiado, no sé, en la sinfónica o en alguna escuela de música. Si él se encarga de criticar y de ver si los vientos suenan o no suenan, imagínate, eso ni yo, ni yo, durante toda mi trayectoria siendo manager, me he atrevido a hacer eso porque para eso hay un director musical. ¡Uy, mamacita la que se armó! Y es que luego de escuchar al pelotero sin equipo, o sea, Eduardo Rabanal, decir que su chamba era criticar a grupos musicales, incluido el grupo de Paula Arias, el ex-manager de Son Tentación, Gustavo Robles, rompió su silencio. Así que yujuyujú, ex-pelotero, toma asiento y ustedes preparen la cancha. Yo con el muchacho nunca he hablado, pero sí al último, al yo casi retirarme de la orquesta, me enteré que él estaba haciendo algún tipo de coordinaciones, de repente algunos contratos porque tenía algunos amigos de la pelota, que hacían unos tipos de eventos y él intervenía y yo no tenía ningún problema, pero obvio, yo como manager, no tener conocimientos de algunos contratos, o sea, es una falta de respeto. Es por eso que con Paula te dije, mira, Pau, ¿sabes qué? Yo te quiero mucho, así que yo prefiero, antes de que esto se haga más grande, antes de repente de tener una pelea en la cual nos faltemos el respeto, dejar las cosas ahí. Ahora está más claro todo, con razón luego de casi nueve años, Paula rompió palitos con su manager, que era su amigo y compadre. Y es que Rabanal, desde que estuvo con Paula, decidió retirarse del fútbol a sus 24 años y no lo vimos jugar campeonatos. Lo único que veíamos era que él estaba al lado de la cantante, mañana, tarde y noche. No deberías amar a más el dinero. Al comienzo pensábamos que era porque estaba recontratemplado, así es el amor, pero no. Los meses pasaban, los zampais salían y él seguía acompañándola a sus shows. Es por eso que hoy se da el lujo de decir que desde que llegó a la vida de la salsera, todo disque mejoró. Pero son cositas que en ese entonces no se podían corregir. Y ahora... Sí o sí se tenía que dar... Dice, me voy a tal lugar, ya, en tal lugar existe este hotel, yo tengo este bus acá. O sea, todas esas cositas, de esa manera, influyó en lo que son tentación yo. Porque en realidad, antes era una locura. O sea, antes acompañar a Pau a un viaje era llegar y ver que ella venía con tres maletas y era la última que se echaba al cuarto. Acá está todo mal. Le digo, pues tú eres la dueña, tú llegas y te metes a tu sobre a dormir. Entonces, este cambio va direccionado en eso. A que ella sepa el valor que realmente tiene como cabeza, como dueña. Con ustedes, el héroe rabanal. Pero no hay que ser ciegos para ver que el muchacho incluso se fue a Europa y terminó volviendo con el rabo entre las piernas para regresar otra vez con su minita de oro. Perdón, con Paula Arias. Pero lo que no esperaba ahora era que el ex-manager de Paula saque su metrallete y dispare. ¡Piu, piu, piu! Es como que yo me ponga a hablar cosas que no me incumben. Cosas como que, ah, no, él solo la acompaña a Paula. O no, solamente le carga la cartera. Si él trabaja o no, eso es tema de Paula y de él. Que él venga y hable del año pasado. No se podían hacer tantas cosas. Había mucha desorganización. Que Paula esto, que Paula el otro. No le digas cargacarteras, mano. No le digas lo que veíamos. Si no, chequen este video que es de hace poquito. Con ustedes, el nuevo cargacarteras de Chollywood. Valgan verdades de que Michi trabajaba rabanal. Si ya no estaba en el fútbol. ¿De qué vivía? ¿Qué hacía? Yo estudio docencia. Y en esos cinco años que he estudiado docencia he aprendido muchas cosas que lo voy a poner en práctica. Cuando sea maestro. Si tú eres una periodista, en la universidad o en el instituto donde estudiantes no te enseñan a hablar mal de una persona. Y eso es lo que lamentablemente en Perú es lo que más vende. Escucharon, está estudiando para hacer prosar. Y encima critica a los periodistas que según él hablan mal de otros. Ya fue mi hijito quien todavía se golpea el pecho. Ay, qué flojera. Pero sigamos que el ex-manager de Sontentación tiene el buche lleno. Suelta todo manito, no te vayas a atorar. Yo no entiendo de a qué ahora él viene y se asume como que gracias a mí, yo le he hecho crear un equipo, que era la manera de que se debe trabajar. Eso lo sabe cualquiera. Él piensa que está descubriendo la pólvora. ¡Qué forchi! Gustavo Robles se ha sentido ofendido. Más aún porque Rabanal, que para él es un improvisado, critica su chamba. Chamba en la que estuvo casi nueve años y de la que ahora Rabanal habla. Y se estaba acostumbrado a llevar algo de una manera que no era. Ella es la dueña, la dueña no se va a bajar a ver el hotel. Ella es la dueña, no va a ir a ver si el sonido está bien. Se conformó un equipo en el cual ahora estamos completos por todos lados. Ya no entra bala por ningún lado. Pero sí me incomoda que venga una persona que ha llegado al último y que venga a decir, no, que antes no se hacía eso, que Paula veía hoteles, que Paula veía pruebas de sonido. ¿Cuándo Paula ha visto eso? Nosotros teníamos un sonidista, nosotros tenemos un director musical, pero yo con Paula siempre hemos tenido reuniones semanales. Reuniones que se habrían acabado por la aparición de Eduardo Rabanal. Al parecer el expelotero aplicó el dicho, divide y reinarás. Desde que apareció Eduardo Rabanal en la vida de Paula, ¿sientes que tus diferencias con ella crecieron? Sí, obviamente, eso está más que claro. La última etapa fue la que más discrepancia tuvimos, porque siempre las decisiones antes de que ella tome una decisión me la consultaba a mí, o antes de yo también tomar una decisión se la consultaba a ella como dueña, pero al final empezaron como que no, hay que hacer esto, como que ya más dictador. Y como que ella ya en este caso era un poquito más cerrada, no, ¿sabes qué? Yo soy la que toma las decisiones, yo soy la dueña, cuando ella en realidad nunca se había comportado de esa manera. Aparentemente Paula cambió desde que el pelotero sin equipo apareció en su vida. Y de verdad yo espero de todo corazón que pueda superarlo, porque ella es una mujer fuerte y sé que va a superar esto, como superó muchas cosas en el pasado. Sin duda alguna, nadie sabe para quién trabaja. Ahí está, por fin salió a hablar el ex-manager de Paula Arias y Son Tentación, que no quería hablar antes y lógicamente que la gente sacó en cuenta que la relación entre los dos se había deteriorado desde que apareció en el panorama el exjugador Eduardo Rabanal. Pero yo digo, qué ganas de ir a meterte en el negocio de tu novia, ¿para qué? Por eso es que si tú tienes una profesión, él era futbolista, bueno, ya dejó el fútbol, pero busca algo que hacer, no vayas a meterte al negocio de tu novia, porque es el negocio de ella. Y Paula ha sido exitosa antes de conocer a Eduardo Rabanal. Ella ha manejado su orquesta por muchísimos años. Esa orquesta ha sido semillero de todas las salseras que ahora cantan en diferentes agrupaciones y también como solistas. Así que mal no lo estaba haciendo, lo estaba haciendo bien, pero él como no tenía nada que hacer, porque evidentemente después del fútbol, ¿qué cosa le quedaba hacer? Nada más que ir y tratar de meterse y hacerse indispensable en algo que él no conocía. Porque él conocía de fútbol, no de orquestas, no de música. Él no es director musical, él no es músico, él no es cantante, él no es productor musical, él no sabe nada. Pero evidentemente que quería pues tener una parte del negocio, tener una parte de esta torta y como ella estaba enamorada, pues lo dejaba hacer. Y así no son las cosas, porque encima que ella le dio chamba, le dio trabajo, hacerle la sinvergüenzada que le hizo. No, eso no es de hombres, no es de caballeros, por más que le dio dos sortijas de compromiso. Eso para que sepan que estas cositas, estas joyas, son solamente eso, una joya. El papel que tú firmas cuando te casas es un papel, porque realmente el compromiso no lo marca la sortija que tienes, ni el tamaño, ni el brillante, ni el papel que firmas. No, el compromiso es el compromiso de los dos integrantes de una pareja con esa relación. Eso, ese es el verdadero compromiso, el que tú tengas de corazón. Y eso implica respeto, respeto por la otra persona, respeto por la relación, cosa que él no tuvo. Dos anillos de compromiso, los daba como si los consiguiera ahí en cajitas de caramelos. Pero no, pues, el verdadero compromiso no lo tenía. Este chico que ya cumplió 26 años, lógicamente creo que le falta muchísimo madurar, porque no todos los hombres de 26 años se portan como adolescentes de 15, porque es como se comportaba este, ¿no? Tratando de giliarse a cada persona que miraba en su Instagram. Así no funcionan las cosas. Creo que Paula, sus 36, es una mujer madura, es una empresaria, sola, se ha hecho sola, ya mandó a volar a un ex que le puso los cachos. Entonces, ¿por qué consentir tanto a este mocoso que no sabía ni siquiera a dónde quería llegar con la relación? Porque una cosa es que te lo digan de la boca para afuera, pero otra es los actos que son los que realmente mandan e indican qué es lo que tú realmente quieres. Por eso soy de palabrería barata, de que te convencen. A veces las mujeres tendemos a creernos todo lo que nos dicen acá en la orejita. Somos muy auditivas, pero no, hay que creer con hechos, con pruebas al canto. De lo contrario, las palabras se las lleva el viento. Ella dice ahora, dice, no revelaré detalles porque siento que se ha dicho lo suficiente. Y dice así, que lo vamos a tomar y se lo vamos a recordar siempre. En esta oportunidad, dice, no hay excusas ni justificación alguna. Eso quiere decir que está decidida esta vez a terminar esta relación. Y ojalá lo que ha pasado ayer, anteayer, lo que ha dicho esta chica, esta humillación pública a la que ha sido sometida, le haya dolido tanto en el amor propio, le haya dolido tanto en su dignidad de mujer, que eso realmente le haya hecho reaccionar y darse cuenta del tipo que estaba a su lado, no valía ni un centavo, no vale ni una de tus lágrimas, Paula Arias. Ni una de tus lágrimas. A ese tipo de gente hay que expulsarlas, sacarlas de nuestra vida, como se saca a los bichos, como se saca a las bacterias, como se saca a las garrapatas, hay que sacarlas, hay que echarle un poco de veneno, sacarlas, botarlas, alejarlas. Eso es lo mejor, eso es lo más sano que se puede hacer. Saludamos el comunicado, que esperemos no se quede solo en un simple comunicado para quedar bien. Esperemos que de verdad, ella dice que las imágenes que ha visto en el programa, que lo que ha contado esta chica le ha hecho tomar esa decisión. El de una vez, justo a los días de haberse otra vez reconciliado con él, apartarlo de su vida.